Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y bueno, esta tiene que ver precisamente con el hijo del múltiple campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher Mick Schumacher, porque como sabemos, como dice el título de esta noticia Mick Schumacher, el objetivo sigue siendo la Fórmula 1 bueno, el hijo del heptacampeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, compita actualmente en su segunda temporada de la Fórmula 3 europea y recientemente ha logrado en Spa-Francorchamps su primera victoria al año bueno, continúa dando pasos Mick Schumacher hacia la Fórmula 1, la categoría en la que se encumbró su padre Michael Schumacher la leyenda es el objeto del joven piloto de tan solo 19 años que bueno, actualmente está compitiendo en la Fórmula 3 europea categoría que ha visto pasar a pilotos como el holandés Max Verstappen o el francés Esteban Ocon y bueno, el alemán logró en la pista belga de Spa-Francorchamps su primera victoria del campeonato es el mismo escenario que en 2017 durante el fin de semana de Fórmula 1 pilotó el mítico Benetton del año 1994 con el que su padre logró el primero de sus 7 campeonatos mundiales precisamente en el año 1994 y bueno y como dice el mismo, según esta declaración cuando piloté el Benetton del 94 fue un fin de semana durante fue durante un fin de semana de Fórmula 1 afirma el mismo al canal de YouTube Mobile One The Grid y bueno, y añade esto para ser honesto estoy un poco más centrado en lo que estoy haciendo y en ir por el buen camino así que no me doy cuenta pero mi objetivo ha sido siempre la Fórmula 1 y sigue siendo mi objetivo y bueno, con un paso atrás, otro, avanzamos bueno, recordemos que actualmente Schumacher es octavo en el campeonato a falta de 5 carreras para el final y bueno, el Bávaro espera que se cambie su suerte en la última cita con el objetivo de repetir la victoria lograda en Bélgica y bueno, como dice acá el campeonato es muy exigente hay buenos pilotos que vienen del karting y los conozco bastante bien para mí desafortunadamente la suerte no estuvo de mi parte hasta ahora así que espero que el resto de la temporada se desarrolle bien y sea el mejor la suerte no ha estado de nuestro lado pero lucharemos hasta que esté en el escalón más alto bueno, eso quería contarles yo yo y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao